Vamos a cantar, a bailar y gozar, con el estilo que se viene imponiendo en todo el Perú, Víctor, Víctor Paitán Amor, me has dejado solo, tienes otro amante, pensar que un día me amaste, y ahora todo ha cambiado Si te marchas, vete ya, y olvídate de mí, porque ya mi corazón herido se quedó ¿Tú piensas que tal vez, por ti he de llorar, reiré y esperaré, otro amor mejor que tú? Si te marchas, vete ya, y olvídate de mí, porque ya mi corazón herido se quedó ¿Tú piensas que tal vez, por ti he de llorar, reiré y esperaré, otro amor mejor que tú? Pensaste que iba a llorar, pensaste que iba a sufrir por tu amor traicionero Algún día encontraré otro amor que me quiera, de ahí te veré Amor, me has dejado solo, tienes otro amante, pensaste que un día me amaste, y ahora todo ha cambiado Si te marchas, si te marchas, y olvídate de mí, porque ya mi corazón herido se quedó ¿Tú piensas que tal vez, por ti he de llorar, reiré y esperaré, otro amor mejor que tú? Si te marchas, si te marchas, si te marchas, y olvídate de mí, porque ya mi corazón herido se quedó ¿Tú piensas que tal vez, por ti he de llorar, reiré y esperaré, otro amor mejor que tú? Cuando yo no estoy, no sé si te amará Cuando yo me voy, de amor nunca irás Cuando yo no estoy, no sé si te amará Cuando yo me voy, de amor nunca irás La vueltecita Un fantasma bailando Fantasmita Willy Cesarín Aguilar En Cajabalca Sí Vamos Esper González Qué bien cruzas Qué bien bailas Otra más ¡Ey! 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 ¡Ey nomás! ¡Gracias!